Que eso también se manifiesta en una vascularización extrema, porque el músculo irrigado está vivo, está lleno, y para eso es imprescindible haber hecho una previa descarga y una carga correcta. Las cargas no para todo el mundo son igual ni van igual, pero las mejores cargas y las que funcionan para gente difícil, es decir, gente que tiene dificultades para mostrar una buena definición y que son metabolismo más bien lentos, lo que sí que es muy cierto es que haciendo una carga seca, ¿qué significa carga seca? Carga de hidratos complejos, como pueden ser cereales, tostadas sin sal ni azúcar o tortitas de arroz sin sal, que no llevan agua, más que comer patata, que lleva un 20% de hidrato y el 80% restante es agua, o arroz y pasta, que es un 70% de agua y un 30% de hidrato. Claro, si hemos dicho ya en el programa anterior que cada gramo de glucógeno para fijarse en el músculo necesita 2,8 gramos de agua, como observamos la proporción del arroz y la pasta es casi la adecuada, es decir, fijaríamos correctamente todo el hidrato ingerido, pero no nos sobraría prácticamente, o sea, no nos faltaría agua para fijarlo y lo interesante es que nos falte agua, ¿por qué? Porque si nos falta agua para fijar ese hidrato, el cuerpo, nuestro cuerpo, la saca del espacio intercelular. Si nosotros hacemos, por ejemplo, el primer día de carga, una carga a base de arroz, pasta o patata, ingiriendo agua aún, el segundo día, ya bajamos el agua radicalmente y cambiamos, cambiamos de arroz, pasta o patata, que es carbohidrato que lleva agua, a tostadas o tortitas de arroz sin sal, está claro que el cambio va a ser radical porque el cuerpo va a empezar a chupar agua del espacio intercelular y lo va a introducir dentro del músculo. Estoy dando demasiadas pistas y revelando demasiados secretos. Porque habrá algún gurú del hierro que va a discutir eso. Y eso no tiene discusión ninguna, porque es científicamente comprobable. Estamos hablando de una preparación, evidentemente, sin diuréticos artificiales y sin tomas de sustancias que alteren nuestro metabolismo a nivel hormonal. Porque, claro, si cambiamos el sistema, también podemos cambiar la forma de hacerlo. Pero la forma más lógica, más sana y que evitará trastornos metabólicos importantes que puedan manifestarse en un mareo repentino o en unas rampas descontroladas, es este. Este es el sistema. El último día, antes del campeonato, si ya bajamos el agua radicalmente y seguimos con la carga seca, como hemos dicho, cereales, tortitas de arroz sin sal, tostadas, sin sal ni azúcar, o incluso el pan de panadería sin sal, nos sirve, si al que le guste el pan. Sabemos que el agua que tenemos en las zonas que aún hay pliegues se va a introducir dentro del músculo para captar ese hidrato que estamos forzando el cuerpo a asimilar y que requiere el cuerpo, porque ha estado mucho tiempo a cero, y lo absorbe como una esponja. Evidentemente ya hemos dicho que para que eso sea posible hay que ingerir también potasio en cada toma de hidratos, y calcularlo, porque 19,5 miligramos por cada gramo de glucógeno ingerido y cuando estamos a cero casi todo el hidrato que ingerimos se convierte en glucógeno. Otra cosa, restringir el agua durante mucho tiempo tampoco es bueno, porque si llega un momento que ingerimos menos agua de la que necesitamos y ya estamos demasiado apretados y demasiado secos, todo el hidrato que tomemos de más no se nos va a acumular como glucógeno y la carga no va a tener la efectividad que queremos, podemos quedarnos incluso algo vacíos, duros, secos, pero algo vacíos, faltos de carga. Pero no faltos de carga por no haber comido más hidratos, sino por haber restringido demasiado el agua. Eso es algo que he aprendido con el tiempo, porque yo antes era de los que restringía demasiado tiempo el agua. Y el secreto no está en la restricción tanto del agua, sino en el tipo de hidrato ingerido, seco o hervido con agua, que chupa agua, evidentemente contiene agua. Es de perogrullo, es más sencillo de lo que parece. Ya volvemos a lo de siempre, piedras y los sofales, secretos, tómate esto, gástate dinero, estamos en crisis, hay que ahorrar. Tenemos cerebro, esa es nuestra mejor arma, arma contra crisis. Y Zapatero, le voy a decir a Zapatero que haga como Aznar, que empiece a hacer pesas. Porque cuando se retire, a menos, seguirá saliendo en las revistas. Como hemos visto últimamente, Aznar, con abdominales, con el pellejo, pues se ha hecho casi un ídolo a nivel de fitness, o sea, una especie de espectáculo, un espectáculo viviente, como Cristiano Ronaldo, que hace 3.000 abdominales, que luego, cuando le entrevistan, dice que no las hace. Bueno, que os quede claro, a pesar de la broma, de que el tema de los hidratos no vale para todo el mundo igual. Hay que aplicarlo correctamente siempre bajo unas bases claras y con las directrices de un profesional contrastado. Porque profesional, todo el mundo es profesional, pero contrastado no hay tantos. Y seguid con mi consejo. Tiempo al tiempo, paciencia, sacrificio, dedicación, y todo llegará. Seguimos con el programa. Tiempo al tiempo, paciencia, sacrificio, Estamos en el programa Cuerpos Perfectos, y en el campeonato de Barcelona de este año, de IFBB, en el 2010, tenemos el honor de estar con dos personas de una gran reputación dentro de la IFBB. Y, bueno, en este caso, hablamos primero con José Donato, que, bueno, más que una figura, yo puedo decir que es un mito. Un mito o un misterio, porque no sabemos ni la que tiene ni se la vamos a preguntar. Pero, desde luego, sigue entrenando, sigue en la brecha, y como miembro honorífico de IFBB, y como juez internacional que es, ¿nos puede hablar un poco de cualquier cosa que le apetezca, señor Donato? Hombre, a mí me apetece siempre no tener que hablar del culturismo, porque hoy día el culturismo está ya en un plano internacional reconocido, como una entidad, que todos los ejercicios que hace cualquier atleta, Nadal, jugadores de fútbol, quien sea, está haciendo nuestros ejercicios. Y, precisamente, el lunes hubo una noticia que salió en todos los telediarios nacionales, en La Vanguardia, como una noticia importante, que una empresa catalana había creado unos aparatos de musculación para los astronautas, que, hasta ahora, los astronautas habían tenido un problema, debido a que la gravitación bajaba sin atrofia muscular total. ¿Qué concepto han hecho en este aparato? Porque se leó por la tele y lo vio todo el mundo. Pero, un momento, ¿entonces qué me aconsejas? ¿Que me vaya también a hacer algo de astronauta y tal? No, no, tú... Yo quiero ponerme fuerte. ¿Qué me aconsejarías? Tú eres un hombre inteligente y todo el mundo te entiende como tal. No te creas, no tanto como pareces. Y lo que yo estoy diciendo ahora es una primicia para el culturismo. ¿Qué quiere decir? Que en este aparato se veía el press nuestro, hecho en el estilo del aparato Smith, extensiones, hecho como nosotros hacemos, y después, aparato de press de pierna. Esto es muy significativo. Esto tiene una importancia muy importante. Yo, cuando vi la noticia, enseguida hice unas notas, y ahora, en estos momentos, están saliendo en la Federación Internacional, por medio de sus páginas web, la Federación Nuestra Nacional, y muchos que están saliendo. Esta noticia, sí que de verdad, amigo fuerte, tiene importancia. Y lo demás es significar positivamente cómo el culturismo está hoy día en un plano, no solamente de competición como hoy, sino el efecto que nosotros hemos creado, que se está utilizando. Pues a ver si entre todos lo sacamos del ostracismo al que ha estado relegado tantos años, porque piensa que este programa, que es de índole nacional, y pronto se va a emitir en abierto, es una oportunidad que tenemos todos para poder exhibir nuestro deporte, y que la gente entienda que esto es la base de una vida, de una persona que quiera cuidarse, de una persona que quiera hacer deporte, de cualquier deporte que sea, es la base de cualquier deporte. ¿Cómo me presentarías a esta persona que tenemos aquí al lado? Pues aquí yo te presento a una persona que con su labor y su sapiencia ha hecho a uno que ahora actualmente no necesita... Bueno, primero digamos el nombre. Preséntate tú. Buenas, soy Joaquín González. Joaquín González.